Que la alabanza despierte nuestro ser Dios es grandioso, eres grandioso, sí Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer Yo confío y no dudo, tienes el control Cada día te alabaré, todo el tiempo te cantaré La gratitud debe movernos a la obediencia, a la santificación A la decisión de entregarnos no más para servir al mundo y al pecado Sino entregarnos completamente para servir al Señor La gratitud te mueve en segundo lugar a aceptar su perdón y a perdonar a otros Primero que todo debemos aceptar que Dios nos perdonó, no lo merecíamos pero Él quiso hacerlo Por amor, hay mucha gente que no puede creer que el Señor les perdonó Jovencito que estás hoy aquí, si un día tuviste arrepentimiento en tu corazón y dolor por haberle fallado a Dios Y fuiste con sinceridad a su presencia y le dijiste Señor por favor perdóname Ten la seguridad de que su perdón está sobre tu vida Que la alabanza despierte nuestro ser Dios es grandioso, eres grandioso, sí Él es grandioso, sí